Bienvenidos a este nuevo vídeo yo soy Miguel Vela de tu canal El Tío Tech y en esta oportunidad nosotros vamos a aprender a hacer animaciones de formas y imágenes según su nombre bien lo que vamos a hacer es animar a un objeto ya sea una forma ya sea un icono ya sea un texto una imagen pero por separado individualmente bien yo acá tengo el ejemplo para que ustedes puedan verlo y saber exactamente qué es lo que queremos hacer y la importancia que es ponerle un nombre tanto a a nuestras imágenes formas etcétera vamos a probarlo primero para que ustedes se den cuenta y luego vamos a pasar a realizarlo desde cero paso a paso y muy lento para que no te quede ninguna duda bien vamos a comenzar con esto miren yo le voy a dar acá en presentación con diapositivas un clic y obviamente me salta acá la presentación no si yo le doy un clic en el recuadro azul miren doy un clic acá automáticamente me aparece un perrito no la imagen de un perrito le doy nuevamente un clic ahora en el perro y miren cómo vuelve a desaparecer ok la animación está individual lo mismo pasa acá en la imagen roja si yo le doy un clic miren aparece el gato si yo le doy un clic acá en la forma azul doy un clic aparece el perro un clic en el gato vuelve a aparecer de color rojo y acá y de igual manera miren voy a desaparecer voy a desaparecer el color azul y acá me salta nuevamente dice ver nombre le doy un clic y automáticamente arriba me aparece el nombre no animal pero el texto bueno obviamente ya depende de cada uno de nosotros no pero lo que yo quiero llegar y quiero que vean y entiendan es que las animaciones son por separado son animaciones individuales bien y esto te permite hacer muchísimas cosas que seguramente ni conocías bien esto es lo que vamos a hacer el día de hoy miren yo voy a abrir otro power point por acá lo tengo y voy a insertar ok acá está mi power point en blanco miren y vamos a pasar a crearlo desde cero vamos a poner otro color simplemente para cambiar de diseño vamos a ir acá la pestañita diseño y miren a ver qué color podría ser miren este negro cualquier color en realidad no voy a insertar voy a insertar mis dos imágenes ok o las imágenes que deseo trabajar para este ejemplo van a ser las mismas me voy a la pestaña insertar imágenes este dispositivo y voy a buscar yo les tengo en escritorio a ver a ver a ver creo que están por acá si disculpen el desorden dos veces clic miren ahí está el gatito la primera imagen le pongo a la izquierda voy a insertar nuevamente al perro miren pestaña insertar pestaña insertar imágenes este dispositivo y a ver en escritorio dónde está dónde está dónde está dónde está la otra imagen que necesitamos para trabajar no creo que está más arriba y acá está acá lo de ok acá están mis dos imágenes miren las voy a recortar para que no sean muy anchas dos veces clic en el gatito dos veces clic en el gatito y acá se les debe habilitar la pestaña formato de imagen y acá vamos a ir en la parte derecha superior a recortar todo lo que estamos haciendo ahorita no tiene nada que ver con la animación individual o según su nombre lo único que estamos haciendo ahorita es insertar la imagen y ponerles de un mismo tamaño para que se vea bien bien vamos a recortar y miren ya estoy recortando la imagen para que ambas tengan un mismo tamaño bien podría trabajar de ese tamaño que ahí lo tengo miren al perro hacemos lo mismo dos veces clic dos veces clic le damos recortar y más o menos vamos a calcular miren vamos a calcular podría ser ahí un clic afuera y le lo tengo a ver recortar creo que un poco más acá miren ahí automáticamente ya me salta una línea roja quiero que veas una línea roja donde me indica miren donde me indica la imagen de atrás no ahí lo tengo ya lo tengo del mismo tamaño y tengo mis dos imágenes bien hasta ahora solamente hemos insertado las dos imágenes y le hemos puesto en un mismo tamaño ahora si gustan pueden ponerle un borde dos veces clic deben estar deben estar acá en formato de imagen borda de imagen y le vamos a dar miren grosor cuatro puntos y medio acá ok un clic color pueden cambiar algo lo que quieran por ejemplo a ver qué color puede ser este este negrito que hay miren este negro un clic acá lo mismo hacemos con el gato dos veces clic borda de imagen miren le vamos a dar en grosor y le damos acá en el 4 miren un clic acá le vamos a cambiar de color si gustan todo es de acuerdo a lo que ustedes quieran como se vea no ahí lo tengo miren ahí están las dos imágenes ahora sí voy a insertar una forma que va a cubrir a estos dos animales ok vamos a ir a pestañita insertar un clic en pestaña insertar formas y la clásica a ver a ver la clásica rectangular no está en la que siempre utilizo rectángulos la primerita un clic acá y dibujamos miren que cubra toda la imagen ok miren que cubra toda la imagen ahí lo tengo el color lo eligen ustedes dos veces clic relleno de forma y le damos a ver qué color no se podría hacer a ver qué color podría ser ese naranja ok ahí lo tengo dos veces clic le vamos a poner una forma un borde perdón contorno de forma y acá en grosor lo mismo 4 y medio contorno de forma nuevamente implica acá y le damos miren acá en saber perdón perdón voy a subir esto contorno de forma acá en esbozado y esbozado pueden elegir uno miren para que sea fuera de lo común le voy a poner esto que dice garabato un clic acá ya lo tengo dos veces clic el color dos veces clic el contorno de forma color negrito si así lo desea eso ya depende de ustedes no voy a copiar miren voy a copiar este amarillo clic derecho copiar y lo voy a pegar a la derecha control v o clic derecho pegar no como guste o control v no control v ahí lo tengo a este le puedo cambiar de color dos veces clic acá miren dos veces clic acá relleno de forma le puedes poner cualquier color a ver con cuál trabajamos con este verde ok miren vamos a trabajar con este verde un clic acá y ahora sí lo único que hemos hecho hasta ahorita es poner miren estas dos formas con su borde de diferentes colores y estos y estas dos imágenes también con su borde no nada nuevo hasta el momento ahora si viene lo interesante miren acá en la pestaña inicio acá en la pestaña inicio a la parte derecha superior derecha superior en el grupo edición tenemos esta opción que dice seleccionar vamos a dar un clic acá y miren acá dice panel de selección ok panel de selección damos un clic acá a la derecha miren acá acá a la derecha van a aparecer todos los objetos todas las imágenes de las formas los textos los iconos que has insertado van a aparecer acá ok ahí está su nombre miren ahí tenemos un nombre si tú seleccionas por ejemplo el cuadro el cuadro verde más un clic a la derecha miren se va a seleccionar también ok el mismo power point por defecto le pone rectángulo 8 bien yo a este color a este color o de esta forma lo voy a cambiar de nombre le doy dos veces clic 12 miren le voy a poner a ver que podremos poner a ver el cuadro verde miren voy a ponerse y voy a poner verde ok para acordarme en mayúscula verde o como quieran como quieran minúscula verde no hay ningún problema se verde presiono enter ahí lo tengo voy a seleccionar el siguiente la siguiente forma de color amarillo un clic y a la derecha que representa cuadro ustedes le pueden poner cualquier nombre pero siempre mantengan un orden para que puedan acordarse de cuál es el nombre de las formas o las imágenes que están utilizando no se significa cuadro así que le pongo se espacio y voy a poner amarillo no lo tengo cliente ok ya tengo entonces mis dos cuadros con diferentes nombres acá tengo el gatito doy un clic en el gatito esto lo puedes mover si te estorba doy un clic en el gatito y acá como se llama dos veces clic este se llama gato por ejemplo no 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 hay ningún problema o también le podrías poner imagen gato o img gato eso ya depende de cada uno no yo lo voy a poner img gato mejor enter nuevamente acá doy un clic en el perro me voy acá dos veces clic y acá le pongo img pero no y ente ok como solamente tengo miren solamente tengo se podría decir cuatro objetos cuatro cosas que acabo de insertar es por eso que acá me aparecen solamente cuatro nombres normalmente cuando trabajas con powerpoint te van a aparecer una serie de nombres es por eso que es muy importante que el nombre lo puedas recordar para que no te equivoques bien ahora sí bien vamos a hacer la primera animación ok vamos a hacer la primera animación nuestra primera animación va a ser andar al dar un clic ok cuando damos un clic acá en el recuadro amarillo con un clic tú deberías desaparecer solamente al cuadro amarillo y si das un clic en el cuadro verde deberías desaparecer solamente al cuadro verde bien para que tengas una idea miren los efectos vamos a utilizar efectos ok los efectos que vamos a utilizar solamente son dos solamente son dos muy fácil para que se lo aprendan miren tenemos la el efecto entrada el efecto salida perdón que básicamente perdón que básicamente te desaparece parece ahí lo tenemos ok este efecto salida te desaparece pero el efecto en powerpoint se llama desvanecer ok a ver a ver lo tengo por acá solamente quiero el nombre si desvanecer acá está desvanecer bien el efecto se llama desvanecer ahí lo tenemos bien este es el efecto para que desaparezca lo primero que nosotros tenemos que hacer es desaparecer con un clic si doy un clic en el cuadro amarillo que se desaparezca si doy un clic en el cuadro verde que se desaparezca bien así funciona entonces qué hacemos vamos a poner la animación vamos a dar un clic en la pestañita animaciones un clic en la pestaña animaciones y luego vamos a dar un clic a quien vamos a querer primero aplicar la animación así que le doy en el cuadro amarillo un clic acá en el cuadro amarillo un clic ok voy a aplicar la primera animación al cuadro amarillo para ello me voy acá agregar animación miren agregar animación y lo que yo quiero es que desaparezca para ello voy a ir acá salida miren acá salida salida desvanecer un clic acá pero pero todavía no acaba lo que yo quiero mire luego de poner el efecto tengo que ir acá miren acá donde dice desencadenar un clic acá y le voy a dar al hacer clic en donde en el cuadro amarillo eso es esto es lo nuevo para muchos no o sea el efecto se va a aplicar cuando acá miren desencadenar cuando doy un clic en el cuadro amarillo un clic acá vamos a probarlo vamos a ver vamos a dar un clic acá miren acá un clic y si doy un clic en el cuadro amarillo miren ya se desapareció ok si doy un clic en el cuadro verde miren salta de la diapositiva porque todavía no está no miren si damos un clic acá en animaciones vamos a dar acá donde dice panel de animaciones un clic acá a la derecha miren y aparece la primera animación el color rojito significa salida ok significa salida vamos ahora a poner vamos ahora poner el mismo efecto pero ahora sí al cuadro oa la forma verde damos un clic acá en el cuadro verde vamos a ir nuevamente a animaciones vamos a ir acá a agregar animación y buscamos la misma animación pero ahora para el cuadro amarillo que vendría a ser desvanecer doy un clic acá y ya está bien luego de eso luego de eso tengo que ir acá donde dice desencadenar al hacer clic y le doy esta vez en el cuadro verde un clic acá ahora sí vamos a probarlo miren doy un clic en el cuadro verde desaparece doy un clic en el cuadro amarillo desaparece no un clic y salió totalmente bien ya tenemos la primera animación que es desaparecer ahora miren ahora vamos a aplicar una segunda animación nuevamente a nuestras formas nuevamente a nuestras formas voy a dar un clic acá en la forma amarilla miren un clic en la forma amarilla voy a ir nuevamente agregar ánimas miren fíjense solamente hay dos animaciones ahora con la segunda con esta segunda animación pero que solamente el cuadro amarillo debería haber tres animaciones bien entonces agregar animación y en entrada también le damos desvanecer desvanecer un clic acá miren acá a la derecha ya tenemos tres animaciones una dos tres pero esa tercera animación miren tienen que estar seleccionado vamos a ir acá desencadenar al hacer clic en pero esta vez la animación o sea va a aparecer cuando hacemos clic en el gato o sea cuando hacemos clic en la imagen ok miren acá al hacer clic en y mg gato bien ahí lo tenemos esto quiero que vean mire acá yo aplico la animación a la forma amarilla pero se aplica la segunda animación cuando doy un clic en el gato ok eso es lo que acaba acabamos de hacer si lo probamos un clic acá miren doy un clic en el cuadro amarillo desapareció ahora me queda la imagen y si doy un clic en la imagen vuelve a aparecer ok un clic en el cuadro amarillo desaparece un clic en el gato aparece desaparece 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 aparece así funciona esto muy fácil no ahora sí vamos a cambiar en con el cuadro verde doy un clic en el cuadro verde voy a poner otra animación la misma animación mire la primera dimensión de salida ahora es entrada que es aparecer aparece y también el efecto se llama desvanecer ok tiene el mismo nombre en salida desaparece y en entrada aparece ok un clic acá agregar animación un clic le damos en miren en entrada desvanecer esto es para que aparezca ahora doy un clic acá y ahí lo tengo ahora sí me voy nuevamente aquí desencadenar al hacer clic en ahora sí en el perro ok el efecto se va a aplicar cuando haces clic en el perro le damos un clic aquí y con eso basta nos damos un clic acá presentación de diapositivas damos un clic miren desaparece aparece desaparece aparece desaparece aparece desaparece no así de sencillo me voy a quedar hasta acá si tienes alguna pregunta alguna duda puedes comentar puedes agregar más cosas como lo hice yo acá no miren para que vean por ejemplo acá desaparece y puse acá miren esta formita que dice ver nombre doy un clic y arriba aparece su nombre ok es lo mismo exactamente lo mismo de lo que estamos haciendo acá no pero con más efectos bien espero que este vídeo haya sido haya sido una buena base para que puedas generar más cosas si tienes preguntas comenta este vídeo para yo responder me voy a quedar hasta aquí no te olvides de suscribirte al canal el tío tech y nos vemos hasta la próxima no te olvides de suscribirte al canal y no te olvides de suscribirte al canal